El tema es un poco más serio Hermanos y amigos, hoy el tema es un poco más serio, sin por eso que sea triste. Hace muchos años atrás, más de 30 años atrás, nos despertábamos un 2 de abril y la noticia que os escuchaban en los medios o que alguien nos decía ¿Supiste lo que pasó? Reconquistamos las Malvinas. Y ahí se mezclaban varias cosas en nuestro corazón. En primer lugar, una sensación de que finalmente se hizo justicia, recuperamos un territorio que es nuestro. Pero por otro lado, saber que se hizo por la fuerza y nada menos que ir a toarearle a los piratas era peligroso, por lo menos decir, por lo menos peligroso. Pero después sería, no, seguro que esto está pensado, ya está arreglado, vas a ver que no va a pasar nada. Pero con el andar de los días, la cosa se fue poniendo de otro espesor. Bueno, y finalmente, todos recordamos lo que pasó. Entonces, no vamos a andar echando culpas ni nada por el estilo, pero simplemente pensemos en esto. Que muchos jóvenes, más de 800 jóvenes nuestros, entregaron ahí su juventud, su vida, no siempre voluntariamente. Les tocó eso, fueron llevados. Hoy serían personas de 50 y algo de años, 60 años. Pero nos quedó una deuda. Nos quedó una deuda si esta gente, estos hermanos, estos jóvenes correntinos, del interior, de Buenos Aires, de otros lugares, de Patagonia, en ese momento les tocó dar la vida por un derecho justo nuestro, también a nosotros nos toca dar parte de nuestra vida para sacar este país adelante. Yo creo que es un compromiso. Siempre que recordamos un hecho histórico, perdónenme que me ponga serio hoy, pero el tema da para eso. Es decir, yo creo que recordar algo, si no es para tomar actitudes que nos comprometan a nosotros, es simplemente, yo diría, como dejarle el fardo al otro. Es como hizo el gringo, había un gringo, don Gaetano, no sé si ustedes lo conocieron, famoso don Gaetano, un gringo. Le encantaba la fruta, pero claro, nunca había comido banana. Y el hombre, le dijeron que la banana era una fruta muy linda. Él estaba acostumbrado a comer durazno. Entonces comió la banana y le preguntaron, ¿y qué le pareció don Gaetano? Más o menos bueno, pero el carozo tropo grande. Resulta que había comido la casca y le había tirado el carozo. Acostumbrado a lo que hacía con los duraznos, ¿viste? El carozo comía la cosa y tiraba el carozo. Este creyó que eso que estaba adentro era el carozo, lo tiró. Yo pienso que cuando recordamos un hecho histórico como esto, recordar simplemente y decir una maldición, una cosa para algunos otros, no es eso. Es decir, si otra gente dio la vida por un compromiso, ese compromiso me queda hoy a mí. Y creo que si ellos lucharon y murieron por algo, también nosotros estamos obligados hoy con nuestra tierra, con nuestra patria, con todos aquellos que quieran habitar, como dice nuestra Constitución, que quieran habitar en nuestro suelo. Para ellos allá, para los queridos amigos de Malvinas también, que viven ahí en este momento, y para todos nosotros, un futuro en el que realmente podamos darnos un abrazo, veamos ondear la azul y blanca allá, y respetando a los que allá viven, su idioma, su idiosincrasia, y sentirlos como parte nuestra, que enriquece nuestra patria. Pero eso será con el futuro si sabemos hacerlo bien. Que Dios los ayude a ellos, los bendiga a toda nuestra patria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo hago para el sur, para que llegue hasta esas queridas islas en su neblina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!